El ave mensajera ya posó sus pies en los cerros sagrados, en el valle de la paz. Con su luz bajó las almas, liberando el pasado, insauró la llamadrina con su Hijo amado, Cristo Jesús. Santa María de la Paz Con amor te saludamos Santa María de la Paz Blancas rosas te ofertamos Santa María de la Paz Oh estrella que nos guía Santa María de la Paz Tu mensaje nos impulsa a la transformación Un altar fue elevado, un nuevo templo consagrado Un portal al infinito, un portal de salvación Te alabamos Fuente Madre, gran Espíritu de Paz Desciende ahora tu luz por todo este lugar Madre Universal Somos hijos de María, hijos de la redención Sus guerreros de la paz, sus guerreros del perdón Somos hijos de la gracia y de la misericordia Pues en Cristo renacemos cuando le decimos sí En nuestro corazón Santa María de la Paz Con amor te saludamos Santa María de la Paz Blancas rosas te ofertamos Santa María de la Paz Oh estrella que nos guía Santa María de la Paz Oh estrella que nos guía Santa María de la Paz Tu mensaje nos impulsa a la transformación Oh 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 Santa María de la Paz Con amor te saludamos Santa María de la Paz, blancas rosas te ofertamos, Santa María de la Paz, oh estrella que nos guía, Santa María de la Paz, tu mensaje nos impulsa a la transformación. Santa María de la Paz